Sientes que pica la herida marcada en tu mente A ver, ayer fue una pasada, la verdad Sí, la verdad que fue muy guay Increíble La sala estaba petada La sala estaba llena de gente Tenemos un pequeño problema con la PEA Que nos la cargamos Bueno, sí Es que yo creo que pecamos un poco de distorsión Y aquello reventó Pero vamos, el técnico era un crack Y lo solucionó enseguida Y había súper buen ambiente La gente estaba a tope Y además es la segunda vez que tocamos en Bilbao Sí, pero hace muchísimos años que tocamos aquí En los Villa de Bilbao Pero pre-pandemia Entonces eso ya, lo pre-pandemia ya no existe Entonces fue la única vez que tocamos en Bilbao Estar a la segunda Y con el nuevo directo Con Como Somos Ahora Y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tocar aquí Así que ya súper contenta, la verdad, con ayer Que estamos en el Vime Y bueno, o sea Todo el mundo nos había comentado que es una pasada de feria De los eventos que no te puedes saltar en el año Y la verdad que está siendo una pasada Porque es muy guay Digamos que al final confluyen música en directo Con todo lo que es la parte más de negocio De industria musical Entonces está muy bien montado Y tienes además la oportunidad de encontrarte con gente Que te encuentras pues en Madrid Además es la fiesta de la industria Pero es que ayer fue su cumpleaños Entonces celebramos su cumpleaños con la fiesta de la industria musical Claro Fue como perfecto Ideal Ideal Yo creo que está muy guay que al final Digamos, es interesante ver todos los retos A los que se tiene que enfrentar la industria musical Sobre todo porque es una industria muy cambiante O que está condenada a tener que evolucionar A ritmos muy vertiginosos muchas veces Pues por la tecnología Por los avances de la tecnología, etc Entonces está guay que esos temas Se traten por parte de profesionales O sea, si tienes la oportunidad de ver a gente especializada En ese campo Que te lo cuenta de forma un poco más didáctica Pues eso siempre se agradece Y luego es cierto que en el tema del papel de la mujer Que comentabas Tenemos varias amigas Varias personas conocidas Que bueno, pues que hicieron sus carreras en los 90 Y sí que es cierto que nos comentaban Que se enfrentaban muchas veces a los mismos problemas Que nosotros nos encontramos ahora Entonces es curioso como últimamente Sí que es cierto que la industria Se ha puesto como un poco las pilas Y está avanzando muy rápidamente Pero seguimos aún con algún problema Que es viejo Y es muy guay que haya paneles Que haya información Que haya sesiones en los que se trate este tema Porque para nosotras la verdad es que influye En la manera en la que tocamos En la manera en la que hacemos las probas de sonido En la manera en la que nos trata La industria, el público y todo Y al final es una cosa tan influyente para las mujeres Dentro de la industria Que es súper importante Pues darle una vuelta Y hablar de ello entre todos Así que la verdad es que Yo agradezco que se den estos paneles Estas sesiones de información Ha sido muy gratificante Porque al final el disco nuevo Es nuevo pero para nosotras no lo era tanto Porque ya por la pandemia y tal Se fue atrasando la salida del disco Y las canciones las teníamos ahí un poco En la recámara Y teníamos ya muchas ganas De defenderlas en directo Y demás Entonces este año por fin Hemos tenido la oportunidad De tocarlas día sí, día también Joder, es que el disco iba a salir en marzo de 2020 Que justo fue el mes que empezó toda la pandemia Entonces lo retrasamos un montón Al final fue... Sí, entre la mesa, el máster Bueno y sucesos varios Pues al final se retrasó Y ya por fin cuando lo sacamos en septiembre Fue como aleluya Y ya desde entonces que lo hemos estado tocando en directo Ha estado genial Y también claro Ya hemos ido pensando en temas nuevos Como es natural Pensando y estrenando Bueno y estrenando Hemos estrenado algún single nuevo La versión de Nelito de Nati Peluso Otro single que se llama La Jaula Que salieron en primavera Y ya tenemos algún single más Una cosilla por ahí también Así que muy contentos la verdad Con la recepción Que al final es nuestro primer disco Y gracias a Artistas en Ruta Estuvimos girando También hemos estado este verano Y nos salieron también algunos bonos Fuera de España En Nims, en el sur de Francia Y luego en Hamburgo también Y eso estuvo muy guay también Como escaparate para estrenar el disco Que fueron las primeras veces Que estamos saliendo internacionalmente Así que muy contentas A ver, nuestra... Es que lo de ponerle etiquetas a la música A mí personalmente se me da muy mal Y tampoco sabría definir exactamente Lo que hacemos Nunca sabemos decir nuestro estilo Sí que sabemos que es rock En eso estamos de acuerdo Es rock y luego lo mezclamos En la medida de lo posible Con efectos más sintéticos Más electrónicos Que es un poco esa fusión Que estamos intentando buscar Y yo creo que lo que más nos caracteriza Es el directo Y la energía Y la performance en el escenario Sí, la verdad es que empezamos a tocar En las calles de Londres Y ahí, pues en la calle No importa tanto Como lo hagas tú técnicamente Sino más la energía El directo La actitud La fuerza Que tengas Y como conectes con el público Y la verdad que eso lo hemos ido arrastrando Y ahora Pues la gente que nos ve El público Y nosotras mismas Sabemos que nuestra mejor baza Nuestra mayor fuerza Es el directo Y es lo que intentamos explotar Gracias por ver el público 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 Gracias por ver el público